Me presento, represento, con el Dalto y el 3 Yo soy rey que ya me conocen por la del rey que es Soy la esencia y se muy bien de que va esto Tu rap es el hazme reír de todo el movimiento Dices que eres de la calle, la verdad no te creo De calle es tu madre y por culpa de su empleo En la selva de concreto no llevo sentimientos Soy la fiera que anda suelta en busca de su alimento Ponte trucha, escucha, los que vienen con mucho Un guerrero no es el que gana sino el que siempre lucha Es tan solo rap y compartimos este vicio Esto viene de lejos como el graffiti en edificios Te dicen que eres bueno y te lo crees es tu problema Si te crees el rey del mundo en un segundo estarás fuera Por muy alto que vuelen, yo aplasto los insectos Pocos son los selectos pero nadie es el perfecto En efecto, mi rima lleva un sello personal Aquí tu eres el peón y yo soy el general La CBGDS la conecta que te infecta Somos tres cabrones que la hacen tan perfecta Los dueños del asfalto, mejor oyes lo que digo Eres la lagartija y nosotros los cocodrilos Y si vi yo te esmadra de esos ladrillos Con sigilo desde niños preparados y directos Desde abajo dominando este barrio Con el requia conectando en el micro Somos hace los mejores de las calles Todo esto es corazón, doble H es mi pasión Lástima que tu lo veas solamente por la fama Como dos que tres idiotas que echan mierda a los pendejos Solamente por mi barrio yo lo hago por respeto Poeta del infierno que es el Daiten por supuesto Aquí pagan presupuesto Así es como lo muestro en Jatenco donde nace todo esto Con el as bajo la manga y sicticidas pa' la plaga Acabando con ustedes como unas cucarachas Así que ya lo sabes Extremos en el juego, en el ghetto los mejores Terminando esta fase porque tres entra en la base Somos los que infectamos tu cerebro Me presento MC3, represento ZR Corre, corre por tu vida Aquí no hay lugar para ti Aquí nos tendrás frente a frente Para cuando quieras batalla Yo no soporto los hilos de princesa Se dice ser rapero, pobre perro Hablas de la calle cuando ni siquiera lo has vivido Dominando esta base No hay quien me alcance haciendo un enlace Con el requia conectando, aplatando A raperos como tú Tú serás la liebre y yo el lobo que va a asesinarte Así que no trates de opacarme O te las verás muy duras con mi hermano el Daiten El que va a destazarte No podrás con nosotros Somos los más pesados de este barrio Callando a pendejos ignorantes Tirando estas rimas directo a tu cráneo De nuevo el estilo demostrando Con estos cabrones conectando en el micro Aclarando lo que es rap con nosotros No podrán escuchen que verso está en el track Mira que lo traigo hasta acá Te haremos caca Serán vascas solo basta enfurecer Esta vez ya que debasta Aplasta con lírica representando a la clica Dejen de creer en lo que hacen Apagaré su base con frase y frase Si nosotros tenemos clase Nos levantamos con este vicio Para esto no hay beneficio Por eso hago del rap mi oficio Vacío sus mentes Cállense malditos mequetrefes Aquí están los jefes Si miras atrás Ahí me encontrarás Ah, ah, ah Es el Requia El Diter XR El Verso Y el 3 en la casa ZR Zona de riesgo Ya te la sabes Yeah 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 ¡Gracias!